Muchacha de ojos tristes Muchacha de ojos tristes, ya deja de llorar No hagas sufrir más mi corazón Piensa que las cosas que hay en el amor No siempre te hablan de felicidad Muchacha de ojos tristes, ya deja de llorar No siempre te hablan de felicidad 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 Con todo cariño para las muchachas de ojos tristes Hay muchas sonrisas, canciones e ilusiones Pero también existe el adiós Ese adiós que ahora sí te hace llorar Porque hablas con sinceridad Muchachas de ojos tristes Quieres que dejarte llorar Y te haces olvidar Aquel que te hizo mal Y sabrás que mañana Tú volverás a amar Y sobre el pasado Yo no quiero llorar Muchachas de ojos tristes Y a veces voy llorar Música 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 Música